Desde el Ayuntamiento de Marchena se informa de nuevo a todos los marcheneros sobre los días exactos en los que el camión municipal pasa a recoger los enseres domésticos, muebles, colchones, etcétera, por los diferentes contenedores de nuestra localidad, siendo los días 5 y 20 de cada mes. Es por ello que se solicita la colaboración ciudadana para que estos sean sacados de los domicilios los días previos a la fecha de recogida, es decir, los días 4 y 19 de cada mes por la tarde-noche, evitar así cualquier incidencia o molestia al resto de vecinos. Además, se recuerda que fuera de estos días concretos cualquier enser se puede depositar en el punto limpio, que permanece abierto todos los días en horario de 9 de la mañana a 6 de la tarde, de lunes a sábado y de 9 a 2 el domingo. También se recuerda por parte de la Delegación de Servicios que el mal uso de los contenedores de basura ubicado en la zona del monje obligó su retirada, ya que se había convertido en un vertedero incontrolado, hecho que hizo que Medio Ambiente advirtiera al consistorio de que se estaba cometiendo un delito medioambiental. Desde la retirada de los contenedores se ha seguido arrojando todo tipo de basuras en el propio camino, por lo que se hace un llamamiento al civismo. Desde el Ayuntamiento se añade también que en la zona se ha instalado cámaras de vigilancia para sancionar a las personas que actúen incívicamente.